Como lo que se dice en muchas ciudades de España, pues hubo aquí en Segovia una comunidad judía notable. Por tanto, este vídeo va a ser un clocha-cultur sefardí, que es como se llamaban a los judíos que habitaban aquí en la Comisión Ibérica, ya que sefarad era como ellos nombraban a este territorio, y de ahí se gentilizó de sefardís. Así que clocha-cultur sefardí. ¡Shalom! Es un centro pequeñito, pero al menos para... tener una idea global de lo que es el judaísmo, y después he centrado aquí en Segovia, es lo único que hay. Así que me hace la visita por solo un euro. La verdad es que se hace cortita, te llevas como con ganas de contar un poquito más. Está guay, muy bonito. Hay una audiovisual que muestra cómo es la liturgia en el sábado, más o menos, te haces una idea. No se le ha gustado que fuese incluso hasta más visual, interactivo. Toda la zona hasta aquí donde estamos ahora, que es la alhama, no queda nada, ¿no? Pero que sí que han encontrado restos de tres sinagogas, una de las cuales, la vamos a ver después, lo cual sí que testigua, o sea, que eso, que buena población, normal. Además también hay un cementerio judío, y bueno, pues han encontrado restos que lo corroboran. Nos hubiese gustado más estudio arqueológico y más estudio histórico, para transformarnos más, pero bueno, suponemos que están en ello. Hoy es una iglesia, pero fue la sinagoga mayor de Segovia. Se trata de un templo de tres naves, que tiene como característico que columnas autogonales, con unos capítulos curiosos, ¿no? Son arcos de herradura, y en los capítulos se representan piñas y... Sí, y hojas. Que son símbolos de abundancia en la cultura verea. Hay una audiovisual de 20 minutos que explica desde la historia del judaísmo, lo que contextualiza en Segovia, y la historia de este edificio. Es muy interesante, es largo el vídeo, pero es un documental que da mucha información. Este edificio primero fue desamortizado y a finales de 1800 se quemó. Se reconstruyó más tarde, y por tanto el edificio estaba transformado y queda muy poco del original. Por ejemplo, el artesanado, que era espectacular, no quedó nada, normal, es madera, pero se ha reconstruido. Y el que está en el presbiterio es muy bonito. La piña es que no se puede hacer hasta más adentro, para tener un mejor encuadre. También tiene obras de arte, de retalos y pintura. No son de aquí originales, claro, sino que algunos se han traído de otros sitios, y otros son del siglo XX. Bueno, a mí lo que más me gusta es eso, pues que ves que hay unos arcos de herradura, que no es lo típico de la arquitectura cristiana, y los capiteles que son diferentes, eso está bien. Y bueno, una lástima, pero no hay más aquí que ver. Vamos, la de arcos, ha aparecido un montón de cosas. Bueno, que falta la música, faltan las luces, falta... Como que el agua del aljibe, nosotros la llevamos a desparar. Y esto, insisto, está todo excavado a mano. Esto es un trabajazón, ¿no? La visita es gratuita, hay que reservar. No hay que estar alojado, simplemente hay que contactar. Se realizan los domingos por la mañana, a las 12, por ahí. Ha sido una visita muy chula, porque la persona que nos lo ha enseñado está muy comprometida y muy sensibilizado con todo el patrimonio que hay. Es sorprendente, porque no te esperas que en un hotel tan céntrico, una ciudad con tanto barullo, haya restos de... desde celtas, o sea, un foso celta, hasta una casa noble de un judío converso del siglo XV. O sea, es espectacular. Bueno, al final se trata de una excavación que se ha ido industrializando e integrándose en el propio hotel, con lo cual esto le da un valor único, importante a este alojamiento. Tengamos claro que un empresario, si es rico es porque tiene buena visión, está claro que esto, todo lo que hay aquí, va a atraer a gente. Eso está clarísimo. Por tanto, ha hecho una inversión a futuro, ya está. Y, como no, también tiene un restaurante con cocina judía sefardí, que es lo que ahora vamos a tomar. No es 100% kosher, porque es muy complicado, así que vamos a comprobar lo que comerían los judíos españoles, los sefardíes, en su época, más o menos, actualizado al gusto actual, pero sí que los ingredientes y la combinación es como tienen que ser. Bueno, es que la comida kosher se basa en productos de la dieta mediterránea, por tanto, tampoco es tan rara, ni complicada, ni diferente, es todo muy similar. Sí, claro, por ejemplo, los lácteos no se pueden mezclar con la carne, por ejemplo, la carne, según qué tipos hay también que separarla, no se puede mezclar un pescado de un tipo y de otro, no se pueden comer según qué cosas. O sea, el vino incluye vino kosher, que es este, que lo vamos a probar, a ver qué tal. Está fuerte. Es como un vino de mesa, un poco mejorado. Ya está. Estaba muy buena, con muchos frutos secos, fruta cítrica y tal, estaba muy buena. Y una vinagreta cítrica también, que estaba muy buena, pero eran muchas, es que sí. A ver, mira, ahí, aún te has dejado 5.000 calorías. Es que a mi marido le gustan las nueces más que a mí, pues le las quiere comer. Bueno, ya casi hemos comido. Tengo que decir que los platos están muy buenos, lo que me he tomado está espectacular, tanto el primer plato de la berenjena como este, que era de pescado, están muy buenos. Inconvenientes, es que el servicio es muy lento. Hay mucha gente, hay que reservar, si no, es casi imposible tener mesa. Y entre un plato y otro ha pasado como una hora. O sea, yo ya estaba desesperado y estoy ahora hecho polvo. Necesito una siesta. Cocha Cultura y Segovia, gastronómico. ¿Qué tal está la experiencia cochinesca? A cenar en un sitio que tiene una estrella Michelin. Buenísimo. Parecía una pata de cracker, que era enorme. Es que está muy bueno, de por sí. No necesita nada más, necesita un montón de nata.